Ok, 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 creo que sí. Bueno pues aquí estamos iniciando creo que sí, bienvenidos, bienvenidas. Hoy a la pista empieza creo que sí, bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando. Vamos a mandar rápidamente, rápidamente el saludo para los grandes amigos de Sonido de Serio Salsa, el saludo muy especial para los grandes amigos de Discomovil Tania, que nada más y nada menos hoy, bueno pues nada más y nada menos compartimos el cartel, bienvenidos toda la gente de Oakland, todos los bailadores de allá de México, del Distrito Federal, del Estado de México, de Puebla y de todos los lugares de la República Mexicana que hoy se encuentran reunidos, señores, señores, aquí iniciamos. Vamos a bailar, señores, señores, de todos ustedes, algo del recuerdo, se llama y se titula para todos ustedes. Aquí iniciamos, buenas noches. Ya llegó la campanera, es del campano costa colombiana, la mujer más un diambera. Venga mi niño el pollo, ya llegó mi niño, ese es mi pollo. Esa negra campanera, anda buscando al tigre sabanero, pa' que le toque al campanero, porque ella quiere bailar en la cumbiamba. Salió de la costa colombiana, ¿de dónde? De Radeo, Laredo y Monterrey. Aquí iniciamos, buenas noches. Buenas noches, mexicanas, a bailar cumbia hasta amanecer. ¡Adenos pa' los que no es para un pareja! Aquí iniciamos, esta es la presencia del internacional. Ahí está el viscolero, es emperador azteca. Sí, 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 no, 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 no. ¡Venga el acordeón! ¡Venga el acordeón! Ya llegó la campanera, es del campano costa colombiana. ¡Échale humo, mi niño! ¡Échale humo, mi niño! Que tiene la costa de la sabana, esa negra campanera, anda buscando al tigre sabanero, pa' que le toque al campanero. ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí iniciamos! Porque ella quiere bailar en la cumbiamba. Salió de la costa colombiana, para Nuevo Laredo y Monterrey. Va para la costa mexicana, a bailar cumbia hasta amanecer. Acapulco y en San Marcos Guerrero, ella dice que el dinero se queda, para ver quién son los cumbiamberos, que le aguanten a la campanera. Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera, y a los hombres que agarran temblando las dejas. Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero, porque sabe que son bastante cumbiamberos. Allí en la costa chica y en la costa grande la negra, a una rueda de cumbia va la campanera. Allí en la costa chica y en la costa grande la negra, va a bailar la cumbia, la negra campanera. ¡Movimiento! ¡Movimiento negra! ¡Muévete! ¡Muévete, Mónica! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, Mónica! ¡Muévete, Mónica! ¡Muévete! ¡Muévete! Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran temblando los vean Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque saben que son bastante cumbianderos Allí en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Allí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Mueve, te mueve, te negra, sí, 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 no, 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 hey, hey Internacional Panchito Internacional Panchito Internacional Panchito Internacional Panchito Internacional interesante Anyarquete Gracias por ver el video.